Bajo el lema Imaginemos el Siguiente Paso, arranca la 89 edición del Salón de la Piel y el Calzado, Zapica, que este año no solo trae las tendencias primavera-verano del 2024, sino que se plantea el futuro de la industria ahora con la presencia de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas en ella. El acto protocolario de inauguración estuvo presidida por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, quien recibió la importancia del sector en el estado. Daniela Reyes de Luna, la primera presidenta mujer de Zapica, dijo que la innovación es el siguiente paso a la industria. Además, agregó que buscan reposicionar Zapica en el gusto de la comunidad. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, aseguró que la apuesta es marcar tendencias, pues son leoneses siete de cada diez pares de zapatos que se producen en la nación. Finalmente, Mauricio Blas Bataglia Velázquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, es el momento de reaprender para llegar a nuevos mercados de nuevas generaciones. En esta edición hay más de 400 expositores con 2.000 marcas. Se espera la asistencia de visitantes de 16 países y 2.755 compradores únicos. Desde hoy hasta el 24 de agosto se podrá disfrutar de esta feria, que además tendrá pasarelas, charlas, conferencias, talleres, networking y mucho más. Con información de Esmeralda Mares, TV4 Noticias.